Música Hey yo Ciccorp para Líneas Bravas esto es Cuarentena Edition un apoyo a toda esa peña que está encerrada en estos momentos tan difíciles esto va por vosotros va por vosotros, la cosa se ha complicado para mí que aún nos quedan unos meses encerrados pero ya estamos cansados de esta puta mierda el coronavirus nos tiene contra las cuerdas la economía se hunde, familias empobrecen siempre ganan quienes menos lo merecen yo al menos tengo suerte en esta sociedad poría todos los que hoy se quejan son los que ayer se reían solo veo hipocresía, homi, tómatelo en serio no entiendes lo que pasa porque no tienes criterio para los de arriba tan solo eres un necio una oveja más tu cabeza tiene precio un precio tan pequeño que ni te lo imagino la tercera está a la vuelta de la esquina los he visto pegándose por rollos de cocina y luego en Instagram se esconden tras la cortina me comen los nervios y la ansiedad me mata entre tanto caos hay peña que se desata debemos actuar de manera más sensata si no acabaremos por meter la pata yo sigo con mis letras intentando concienciar de que cuanto menos salgas antes se terminará antes acabaremos esta cuarentena porque sé de más de uno que se cortaría las venas estaba planeado, querían desestructurarnos pero no podrán, no conseguirán pararnos no quiero nada, ni siquiera vivir de esto por eso lo hago a cámara sin autotune ni efecto aún así suena perfecto sin gastar en marketing enamorado del rap y de Harley Quinn escribo por si acaso mañana el mundo acaba lo suelto hardcore para la crew de líneas bravas yo desde Cádiz ¡Gracias!